Hoy para ti señora ¿Por qué? ¿Por qué te vas a hacer? Hoy te quiero, no te vayas a chichear Salud, salud Magali Toma la puta con tus amigas Tu pinta y tu hija Tengo un gran amor Que es mi ilusión Porque yo la quiero Con todo mi ser ¡Feliz cumpleaños Magali! Que nada ni nadie Por separarnos Porque yo te quiero Tú también me quieres Te juro mi vida Te juro mi amor Porque yo sin ti Quiero ser vivir Que nada ni nadie Por separarnos Porque yo te quiero Tú también me quieres Te juro mi vida Te juro mi amor Porque yo sin ti Ya no es de mí Ya no es de mí Te quiero mi amor Que ni la misma muerte Que ni la misma muerte Podrá separarnos Porque tú también me quieres Te juro mi amor Te juro mi amor Porque yo sin ti Quiero ser vivir Te juro mi amor Porque yo sin ti Quiero ser vivir Con toda mi alma Tiene esperanza, tiene ilusión Oye que es la hora, ahí está, ahí, allá Oye que estoy con elegancia, porque el destino saca Paso a tiempo, para ti, para ti Para ti, para ti, para ti Oye, a mi me correa, a mi me caja Y ahora, que triste pasan las horas Con tu reloj en mi mente Esperando volver a verte, abrazarte fuertemente Esperando volver a verte, abrazarte fuertemente Te quise y aún te quiero Te querré toda la vida Pues cuando un amor se pierde, difícil es volverlo a hallar Pues cuando un amor se pierde, difícil es volverlo a hallar Largue es la espera Cuando se quiere, pero más largué la espera Sin saber lo que se espera Largue es la espera Cuando se quiere, pero más largué la espera Sin saber lo que se espera Largue es la espera Rigo Hoy queremos, señoras, señores, seguir disfrutando desde la carretera central Desde todo el suelo azul ¿Por qué? ¿Por qué serás así? Hoy está, en la que vara Una vez yo te vi pasar Con aquel que era tu amigo Y te dije, hola, ¿cómo estás? Con tu vida y me nací Qué bonito paseabas tú En el parque de aquel lugar Donde siempre te amaba yo Hola, sí Te amabas, ese amor ¿Qué creías tú? ¿Qué creías tú? Y a casa te iba a rogar Y vergüenza te daba ya De querer darse el dinero Y de cara de lado el amor ¿Qué creías tú? ¿Qué creías tú? Y a casa te iba a rogar Y vergüenza te daba ya De querer darse el dinero Y de cara de lado el amor Oye, qué sabor que ha venido extraordinario esta noche Esta noche vamos a seguir disfrutando En la calidad, en la elegancia Oye, Rigo Pascualdiero Es que la carta de ese tal Hoy venimos Reencontro renovado por toda la gente linda El rico chorrío Porque mi amor Salud Vuelta la pequeña ronero Vuelta la pequeña ronero Vuelta la gente de Francia Y amarilla En la mañana cuando nariz entra a mi cama Yo me levanto siempre temprano porque me llaman O en la mañana vuelto a hablar y siempre a mi cama Yo me levanto siempre temprano porque me llaman El alegre canto de un pajarillo que va contento hacia su niño Y mi amado escucha el encanto para que vuelva siempre conmigo El alegre canto de un pajarillo que va contento hacia su niño Y mi amado escucha el encanto para que vuelva siempre conmigo ¡Ay! ¡Eso rico! ¡Ay, para mí con la altura! ¡Ahí está la gente rico torrido! ¡Eso está de ganancia! ¡Sonido! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sonido! ¡Ya! ¡Por la mañana cuando la leche entra a mi cama Yo me levanto siempre temprano porque me llaman Con la mañana con la nariz entre a mi cama Yo me levanto siempre temprano porque me llaman El alegre canto de un pajarillo Que va contento hacia su nido Y mi mamá le escucha el encanto Para que vuelva siempre conmigo El alegre canto de un pajarillo Que va contento hacia su nido Y mi mamá le escucha el encanto Para que vuelva siempre conmigo Y ahora saludamos al finito más de mi Disfrutando a chicos de las dos de la consecuencia Que bonito recordar Feliz cumpleaños Magalí Vamos ahí, familia Romero Magalí Gozar esta noche Por todos tus amigos y todos sus amistades Las pichas, que bonito Es estar en familia gozando, disfrutando esta noche Hoy en el camino pasajero 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 Un día te di Todo mi cariño Pero hoy sin embargo Tú me traicionaste Como pasajero Ahora tú me buscas Volver a tu lado Eso es lo que quieres Pero hoy es muy tarde Debes olvidarte Pero hoy es muy tarde Debes olvidarte Ahora mi corazón quiere a otra Cuando yo confiaba más en ti Tú me traicionaste Ahora te arrepientes Debes olvidarme yo Yo ya no te quiero Y ahora Aquí es el destino Que es la carrera que está Hoy en el corazón Debes olvidarte El corazón Debes olvidarte Y ahora Hoy en el camino pasajero Hoy en el camino pasajero Yo fui a buscar una carta de ti Hace tiempo que me escribes Hoy no sé lo que pasará Algo anuncia mi corazón Hoy he visto un amigo Y me acordaron cosa de ti Una tarjeta me llegó Diciendo que te cansarás De un fuerte día a tu volar Tanjetita de mi habitación Fue la prueba de tu traición Tanjetita de mi habitación Fue la prueba de tu traición Tanjetita de mi habitación Fue la prueba de tu traición 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 ¡Salud! 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 ¡Qué bonito sentirse esta noche hoy festejando!